¡Suscríbete al canal! Necesito el alquiler. Ya no puedo esperarte más. Necesito el dinero. Necesito el dinero. Quite el pie de ahí o llamo a la policía. Está en su derecho. De hecho, no le puedo decir cuando se vuelve a revisar. No puedo asegurar nada. No puede ser. No puede ser el dinero. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Gracias por ver el video.